¡Hey banditos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día es una temática diferente. ¿Por qué? Porque miren, no estamos con figuras, tampoco estamos con videojuegos, sino estamos digamos que con ropa. Y recuerdan la máquina de locker de otra tienda que era de cosas random? Pues esta está pensado un poco más en la vestimenta de uno. Un poquito de moda, ¿cómo le dicen? Hyperbeast, Hyperbeast o algo así. Está Huff o Huff, está Palace, está hasta el lado, mira. ¿Hagen Dance? ¿Estáis tú? Sí. ¿Este qué es? ¿Este Chanel? Ni idea hermano, ustedes saben que yo... ¡Nay Gadidas! Y resulta que la maquinita es esta de acá, mil yenes cada jugada, mil. En la otra máquina que nos daban patitos y pura porquería, si no saben qué video es, se los dejo por ahí arriba, acá arriba. Este, estaba 500 yenes, ¿no? Y a este está mil, algo me tienen que dar, ¿no? Por ustedes haré cinco intentos a ver qué tal. Después existe otro tipo de máquinas, así como esta de acá, que está también 10 dólares, pero... Uy, sí se han llevado. Sí, y acá de que el premio D viene con un premio dentro de la cápsula y de ahí ya comienzas a almacenar premio C, premio B, premio A y así. Y sí, sí, mira, hay gente que se ha llevado sus zapatillas, Jordan, ojo, sus Air Force, etc, etc. Pero nos gustan los retos, nos podemos ir contra la cara, pero no importa, a esta gente le encanta como sufrimos. Vamos a empezar con cuatro intentos, ya saben qué, en el video pueden dejar las gracias, el nuevo botón de interacción, se pueden convertir en miembros en donde se sortea y agradecemos a alguien en la jugada, Ah, pero acá son como 10 gracias, en cada jugada es como a 10 personas porque está menos de un dólar. Métele, métele primero. Ay, Dios mío, vamos. Ah, creo que tiene su... Ay, ay, ay. Su mañana, uy, sí, al toque chupó. Vamos a ver con la suerte ahí. Uy, cuidado, cuidado, casi me lo... Uy, uy, qué pasa, uy, qué pasa. Uy, esta máquina se mueve sola, hermano, te metes tu dancing. A ver... Te metió tu dancing. A ver, a ver, a ver. Sí, qué hay. El número. Ay, también te viene esto. Uy, mira, pero de los Lakers. Mira. Es como un personaje de Lego. Aquí está. Es como un personaje de Lego, pero de los Lakers. Ajá. Bueno, curioso, ¿no? Sí. Al menos no te andaba un patito de plástico. Ah, bueno, sí. Vamos a dejar acá la pelota. Tú de repente tienes la suerte. Ok. Yo voy a meter acá, muchachos, tranquilidad. No, 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 déjalo, déjalo para que vean cómo es esa maceta. Ok, ah, miren, 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 sí. No, es que yo lo empujé. Ah, tú empujás. Ah, ya, ahora entiendo todo. A ver. Así nomás, suavecito. Claro, ya decía yo, ¿por qué? No hemos tenido mucha suerte. Otro Lego, creo. Uy, no. Y ese es peor que el Lego, creo, hermano. Un llavero de... Ah, este no es el de... De Supreme, déjame. Ah, sí, no, la cajita de Supreme, pero no, este personaje es de... Kaws, 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 Kaws... No recuerdo, por ahí les dejo el nombre y un poquito de lo que trata. Kaws, que se trata del nombre artístico de Brian Donnelly, un artista multifacético que con el tiempo ha podido aplicar su arte en ropa, merch, arte impreso y por supuesto figuras de edición limitada, que es por lo que se le conoce mundialmente, y en donde en la mayoría de casos modifica personajes ya famosos dándole su toque. Algo muy parecido a los Bill Brick, que ya se habló en este canal hace un tiempo atrás. Ok, ahora sí, sí, mejor tú, porque del llavero y esto... Pero han visto que intentan dar premios un poquito con... ¿No? Con su estilo. Ok, de nuevo también, esto lo guardamos un ratito, y esta vez que tocó... Uy, de nuevo repetido el llavero, ah, de otro color. Ah, ya, pues, entonces sí, claro, de otro color, vale, 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 vale. Algunos de los premios que parece que están acá, podría ser una mochilita Supreme, un packback, Supreme, este, con su logo en L o en S. Ah, ese me queda a mí. Y este como medio deportista, ¿no? Bueno, no sé quién, la verdad. Yo no sé nada de deporte. Los dos. Ok, y la cuarta jugada, y última podría ser... Sí, los dos. A ver, a ver, los dos, los dos, los dos, mira, romántica, romantísimo. Vamos a ver qué nos dan por nuestro romanticismo. Uy, no. Bien. Le escupe. Así es. Otra vez, otra vez. Nada de romanticismo acá. Lo único que tenemos es tu dinero, por favor, ahora sí. Oh, no. Pero tú... Al revés, al revés, al revés, al revés. Al revés, ahí. Ahí está. Ya, no, dice que uno solo nomás, acá nada de tonterías. Está al revés, creo. A ver. ¿Ves? Ahora sí. No le gusta nada de dos, nada de esas tonterías. Ya fue. Uy, qué mala suerte. Pero mira cuántas pelotas hay acá. Miren cuántas pelotas hay acá. El premio está acá. Sí. Está acá arriba. Está acá arriba uno de los premios, ¿sí? ¿Qué? No me digas que hoy... De nuevo. Este sigue repetida. Lo puedo reclamar. Este sigue... No, mejor... ¿Sabes qué? Anda y pégale. Por ahí está. Ahí salió justo. Mira qué bonito el llavero. Hermoso. Para que diga... Ah, mira, estoy emocionado con su jugada. Lo que no sabe es que el laudito lo voy a tumbar en todo el kiosco. Métele la última. Métele la última. Métele la última. Un llaverito más. Y acá también hay otro tipo de máquina, pero este ya de cosas que... Es que la mayoría es hombre, ¿no? Entonces acá un poquito... Muchachos para sus cremas. No, pero me puedo sacar una. A una media, muchachos, por favor. Ok, acá viene la última. La última jugarreta. Y... Uy, ¿sonó? No. ¿Sonó un poco? Sí. Debe tener mucha bolsa. Sí. O debe ser un premio. ¡Ay, ay, ay! Bueno, un llaverito de los Westbrook. Increíble, de Westbrook. Con el número cero. Yo creo que los achepones que saca con premio son los blancos, mira. Ah, los blancos, ¿tú crees? Solamente hay cuatro. Solamente hay cuatro de más o menos cuarenta. Bueno, interesante, interesante, la verdad. Triste. Me voy menos triste que el otro. En el otro nos ganamos de premio mayor. Y todo. ¿Y para qué? Por las puras. Y estos llaveritos están fuera de lo común, la verdad. Claro, no valen diez dólares, ¿no? Pero bueno. Igual estoy contento porque acá los muchachos van a apoyar el video de todas maneras. Déjenme en los comentarios si les gustaría un poquito más de ropa. Que existen muchas máquinas curiosas y garras relacionadas con ropa. Relacionado pues con Gucci, relacionado con Nike, relacionado con Supreme. Relojes también como Timex, Fossil y todo eso. Es más, yo creo que de este tipo de máquinas hay más de ropa que de peluches, videojuegos o figuras. Por ahí tenemos el estante de Adidas. Así que, bueno, está curioso. Muchas veces se puede canjear. Es más, ahí hay uno gigante. Miren este. No se vayan, ¿ah? Síganme. Miren lo que están viendo acá los muchachos. Y miren esta máquina y el color que le han puesto. Es como la que se lleva toda, toda, toda la atención de la tienda. Así que ya saben. No olviden apoyar este video. Y nos animamos con este de acá. Miren, ya está viendo el premio. Ya está ya. Yo soy Evo, la que está ahí viendo los premios de la mujer sin rostro. Y nos vemos en el siguiente video de Plus. Muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!